¡Ahhh! ¡Regresamos! Que eso apenas continúa Es por la vio Es por la vio Es por la vio Es por la vio Echar con tiempo la vio ¡Vamos a ver eso que yo sé que a ti le gusta! ¡Vamos a ver! 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 Científicos descubren el secreto tras los grandes cuellos de los dinosaurios Las criaturas más grandes que caminaron por la tierra, los saurópodos, poseían cuellos y colas muy largos Los cuellos podían alcanzar hasta 15 metros de largo 6 veces más que las jirafas actuales Y tener 5 veces el largo de cualquier otro animal que haya vivido en la tierra ¡Wow! Eran absolutamente demasiado grandes, señala Michael Taylor Paleontólogo de vertebrados de la Universidad de Bristol en Inglaterra En nuestro modesto mundo moderno estamos acostumbrados a pensar que los elefantes son grandes ¡Pero los saurópodos eran 10 veces más grandes! ¡Tenían el tamaño de ballenas terrestres, imagínese eso! La interrogante de cómo es que estos animales lograron medir tanto había permanecido como un misterio hasta ahora Para resolver la pregunta, los científicos analizaron los cuellos largos y compararon la anatomía de los saurópodos Los animales extintos y los animales actuales son mucho más sorprendentes de lo que nos damos cuenta, señaló Taylor al sitio Life Science Una y otra vez las personas han propuesto los límites posibles para el tamaño de un animal Como 5 metros de límite para los animales voladores Sin embargo, cada vez nos sorprendemos más, más y más Sabemos que los terosaurios tenían alrededor de 10 metros de largo Y estos extremos son logrados por medio de varias innovaciones anatómicas Entre los animales actuales, las jirafas son las que poseen los cuellos más largos Los que llegan a los 2.4 metros de largo No existe otro animal que ceda a la mitad de este tamaño Las avestruces, por ejemplo, tienen cuellos de 1 metro Pese a esto, los animales extintos, como el mamífero más grande de todos los tiempos El Paracetraterium Tenía un cuello de 2.5 metros ¡Wow! Los terosaurios también tenían cuellos largos, los cuales podían llegar a ceder los 3 metros Al estudiarlos, Taylor y sus colegas descubrieron que los huesos del cuello de los saurópodos Poseían varias características que les permitían ser soportados por el animal sin problemas Por ejemplo, uno de los elementos claves que poseían aire El cual representaba un 60% de los cuellos de estos animales Los músculos, tendones y ligamentos estaban además posicionados alrededor de una vértebra Que ayudaba en hacer sus movimientos más eficientes Además, los expertos descubrieron que los grandes torsos y sus cuatro patas Les permitía tener una plataforma estable por sus cuellos En contraste, las jirafas tienen torsos relativamente pequeños Mientras que las avestruces solo caminan en dos patas Este fue Aurelio el Cocodrino Y te informo hoy sobre un descubrimiento de indilosaurios No sé ni lo que dije Mis pureces de remolacha con guineo Espárragos de mamey Ya esto se acabó Se ha secado el charco Es una tragedia Es una tragedia Pero mis corazones de amarillos con plátanos maduros Los veo en la próxima Por aquí me invito Este fue el charco de folapio Y tú acabas de salir de él Espero que te haya gustado Y si no te gustó No me importa ¡Vay! ¡Los amo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!